Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Quinto, que por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, señala que el 28.4% de los jóvenes entre 18 y 23 años no tienen acceso a la educación superior. Estas cifras evidencian una relación directa entre la situación de pobreza y la falta de educación superior. En un estudio realizado en el 2019, la institución reportó que el 17% de los jóvenes en situación de pobreza acceden a la educación superior en México, en comparación con el 53% de los jóvenes que no se encuentran en situación de pobreza. Sexto, que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el ejercicio de derecho educativo, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas, así como la personalidad de las autoridades educativas que fortalecen las escuelas educativas indígenas, los centros educativos integrales y alberes escolares indígenas, desarrollar programas educativos que reconocen la herencia cultural de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas. Séptimo, en la actualidad, la gran mayoría de las universidades, tanto públicas como privadas, otorgan un apoyo a los estudiantes en situación de pobreza o que no tienen medios económicos para pagar determinada institución. Sin embargo, en diversas ocasiones, estas becas se encuentran completamente vinculadas al promedio y a la excelencia académica. Las becas basadas en el rendimiento académico pueden no ser suficientes para abordar la desigualdad en el acceso a la educación, ya que los estudiantes en situación de pobreza pueden enfrentar desafíos adicionales que afecten su rendimiento académico. Octavo, que las autoridades tienen la obligación de respetar y proteger el acceso igualitario y la excelencia en la educación para todos, sin importar su origen socioeconómico o si pertenecen a algún tipo de grupo en situación de vulnerabilidad o grupo étnico, por lo que sometemos a votación en pleno del primer Congreso Juvenil Hidalgo 2023, el siguiente acuerdo económico. Primero, las y los diputados integrantes del primer Congreso Juvenil del Estado de Hidalgo exhortamos respetuosamente al H, el Congreso de la Unión, para que dentro del presupuesto de ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, se incremente el monto destinado a las becas y que sus reglas de operación sean más accesibles. Segundo, las y los diputados integrantes del primer Congreso Juvenil del Estado de Hidalgo exhortamos respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, a la Federación para se analice la promoción e implementación de becas de manutención equivalentes por lo menos a tres salarios mínimos mensuales para las y los estudiantes, por parte de la totalidad de las instituciones de educación superior. B, a elaborar, editar, mantener actualizados, distribuir y utilizar materiales educativos, entre ellos libros de texto gratuitos en las diversas lenguas del territorio nacional y fortalecer las normas bilingües e interculturales, a fortalecer la implementación de la educación intercultural bilingüe, atendiendo a las obligaciones del Estado mexicano señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM, que en el artículo 2 determina las obligaciones de los tres niveles de gobierno, de garantizar e incrementar los niveles de escolaridad de los pueblos indígenas, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión, la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. D, se fortalezcan los programas y acciones para eliminar las desigualdades y la discriminación por razones económicas, de origen étnico, lingüístico, de género, de discapacidad o cualquier otra que garantice el acceso, permanencia, continuidad y ingreso oportuno, equilibrando entre mujeres y hombres en los programas de educación. E, que se analice la viabilidad de otorgar gratuitamente libros de texto en la educación media superior para cumplir los principios de consagrar, que consagra el artículo 3 constitucional. Efe, que se implementen programas y acciones para brindar educación a las personas que fueron padres de familia y tuvieron que abandonar sus estudios y con eso evitar la dispersión escolar. Elaborar con el Congreso del Estado Libre y Sobrerano de Hidalgo, por el primer congreso juvenil en la ciudad de Pachuca de Soto, a los 25 días del mes de abril del año 2023. Tercero, las y los diputados integrantes del Congreso Juvenil del Estado de Hidalgo, exhortamos respetuosamente al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para fortalecer e intensificar el programa de apoyo a la educación indígena, a efecto de asegurar la permanencia en la educación de niños, niñas, jóvenes indígenas inscritos en escuelas públicas. Es cuanto, diputada presidenta.